¡Vamos! Yo que te adoraba, como me has pagado Yo que te quería, como me has pagado Tú buscas el oro, solo la fortuna Tú buscas el oro, solo la fortuna Yo por mi pobreza no merezco nada Yo por mi pobreza no merezco nada Si crees que con dinero se compra todo Es porque por dinero te venderías todo ¡Vamos a la deudarte! Allá las caricias, amor es vendido Allá las caricias, amor es comprado Pero nunca, nunca tendrás quien te quiere Pero nunca, nunca sabrás que te amé ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si así es mi mala suerte No tengo que reclamar ¡Lora suerte! ¡Eso, eso, así muchachos! ¡Bombola! Buenas noches, Montibales. Buenas noches. Buenas noches, Montibales. 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 Montibales. Buenas noches, 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 Montibales. ¡Vamos! ¡Vamos! Te adoré como nadie te amará Yo por ti ¿Qué cosa hice por ti? Te adoré como nadie te amará En cambio tú ¿Qué hiciste por mí? En cambio a ti Nada te importó En cambio tú ¿Qué hiciste por mí? En cambio a ti Nada te importó Así es, el adiós guardia Purita calidad ¡Gracias! 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 Como seи Aquel que te amaba Ese yo lo gew Ese que te queria Ese ya seque Esto es el arpa de Ruben Cabello Vamos con cariño Para mi Perú Para mi Perú Para mi Perú